La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador actualizó los datos sobre las afectaciones de la COVID-19 en los sectores productivos del país. La gremial señaló que las medidas gubernamentales ahora están desbalanceadas y el cierre del país genera más daños. Por la misma cuarentena restrictiva, cuarentena sin balance, la economía informal, que es el 70% del país, se ha visto en la desesperación de empezar a salir, como lo hemos visto a partir de esta semana, de una manera desordenada. Asbun dijo que no se trata de polarizar las medidas sanitarias, sino de buscar una alternativa que genere certidumbre a los sectores productivos y a la generación de empleos, que cada vez se ve más comprometida. Que tú hagas algo tan restrictivo, que prácticamente condenes a 300 mil familias a la pobreza extrema, o que tú hagas algo tan flojo que dispares en los casos. La reciente encuesta se hizo con una muestra de 1024 empresas y comercios de todo el país. Los departamentos más afectados son San Salvador, La Libertad y Santa Ana. Los datos señalan que la mayor parte del tejido productivo está en modo de subsistencia y el resto no opera. Que la productividad del país se encuentre en niveles prácticamente de subsistencia, ¿verdad? Porque 360 de 480 empresas operando lo hacen con menos del 60% de su operatividad normal. La gremial no descarta que se aumente el desempleo, ya que algunas empresas optan por reducir personal para sobrevivirle. A menor producción o capacidad de operar, menores las posibilidades de sostener el equipo de trabajo en cada micro, pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de más de 300 mil familias que dependen de un empleo formal las que estarían en riesgo. Hasta el momento el gobierno mantiene que la reapertura inicia el 16 de junio, pero los tiempos y sectores que podrán operar en cada fase están en el limbo, al no existir una ley avalada por el Ejecutivo para tal fin. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.